Se veía a alguien con una especie de boleador ahí, se ve fuego. Hasta ahora, por lo que sabemos, los carabineros no podían entrar en la zona porque estos grupos violentos que ya vandalizaron la residencia el viernes pasado entrando y rompiendo todo sin que esté el embajador, no pueden entrar a la zona porque los grupos radicalizados de manifestantes preparan el lugar para que no puedan llegar los carabineros frenando en las esquinas haciendo una especie de piquete con muchísimo fuego. Mírenla cómo están tirando los piedrazos. Y justo ahí enfrente, Nico, hoy compartíamos las imágenes, hay un hotel, habían entrado a banderizar ese hotel y estaban reboleando desde las ventanas sillas, muebles, mesas, habían entrado incluso a un restaurante para vaciarlo. Esa es una de las parroquias, no sé si es la misma parroquia que el viernes, ya también había sido vandalizada para sacar de adentro estatuas, cuadros, confesionarios, muebles, sillas para generar estos piquetes, digamos, de fuego. Ahora, incendiaron una iglesia. Esto no es, digamos, nuevo en un sentido, pero tal vez fuego que haya prendido directamente una iglesia en el barrio, como se marcaba recién en el barrio La Starria. Sí, cuando fue el Papa Francisco a Chile, no hace mucho tiempo, antes y después, se vandalizaron muchísimas iglesias por grupos violentos, radicalizados, que el gobierno de Chile considera que son terroristas, a que no estén en ningún listado oficial. Ahora se prendieron fuego a una iglesia y están queriendo de vuelta entrar en la embajada, en la residencia del embajador, perdón, José Octavio Bordón. La pregunta es por qué tanta insistencia con volver a entrar a una residencia que está custodiada por dentro y que ya fue vandalizada completamente el viernes. Gracias. Gracias. Gracias.